Maquillaje de noche para salir de party con las amigas. Y sí, esta es mi piel, tengo muchos muchos granitos y si tú también, somos hermosas. Primero vamos a ponernos kilos y kilos de base, para que mágicamente se vuelvan una capa delgada y natural de maquillaje. ¡Tarán! Las cejas las vamos a rellenar y las vamos a dejar gorditas y bonitas, gorditas y bonitas. Siempre me gusta remarcarme este lunar y este otro también. Usé un labial para ponérmelo como rubor porque me gusta mucho el tono y ese mismo me lo puse en los labios. Ahora voy a usar este highlighter que se llama Chroma Glow Bloom de Shiglam. Yo estoy usando el tono Stardust. Usaré una esponjita para difuminarlo, pero también puedes usar tus dedos porque se derrite fácilmente en la piel. Así es como se ve sin flash. Da un efecto como de dona glaseada. Antes de enseñarles cómo se ve con el flash, me voy a poner las pestañas. No llores, no llores, no llores. Así es como se ve con el flash. Como pueden ver, se ve más el efecto cromático como que cambia de rosa, amarillo, morado. Incluso sin luz refleja un buen. Me encanta. Pero bueno, este es el outfit que escogí para la noche. Y ahora sí, vámonos.